Enseñar arte es un gran privilegio que sin duda nos permite conocer y entrar en un mundo de sensaciones, de sentimientos que en el fondo no persigue educar a músicos o a bailarines para que sean profesionales sino que uno educa para que ellos a través del arte sean mejores personas para que desarrollen todo su potencial y que en definitiva cambien este mundo. Yo también partí en una escuela artística, en la escuela de desarrollo artístico aquí en Antofagasta y sin duda fue la mejor decisión de mi vida el haber continuado en esta senda porque lo mejor que hay en la vida es trabajar cuando uno es feliz y hacer lo que a uno le gusta. Y sin duda que la música en este caso es mi vida. Feliz día y feliz semana de las artes.